¡Renco en el escenario! ¡Uy, uy! ¡Que pasó por ahí! ¡Esto! Esta es la originalidad de Yauli, la originalidad de Yauli, la tradición de 1850 ¡Esto, viejito, no tiene tierra! ¡Esto, viejito, no tiene tierra! ¡Esto, viejito, no tiene tierra! ¡La fulleta de Yauli! ¡Se prepara el toro! ¡A ver, llamado de toro! Ahora sí... ¡Esto lo va a ingresar! ¡Al ruedo! En el escenario, la institución por Clórica, un discúmo barrio arriba Caporales, bueno, Presidentes, antes, Iberio, Simeón Vasco, Ingresos Toro, Adolfo, Paísa León Caporales, Willy, Paísa León, Gustín Iguacivo Aquino, Abel Barrera, Yenivamán, Johnny Segueracino Y Lumpaite, Aumerto y Bambini Alegría, no la preocupes Alba, andaba viejito 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 Aumerto y Bambini, no la preocupes Alba, andaba viejito Alba, andaba viejito Alba, andaba viejito Para el norte Voy yo el viejito Bellando en olor Para el norte Voy yo el viejito 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 Voy yo el viejito